¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Contale a la nona. Nona. Contale a la nona de la bandera. ¿Qué pasa con la bandera? La banderada. No sé. Contale. ¿Quién te quiere poner la banderada? ¿Quién te quiere poner la banderada? La señora. ¿Por qué? Porque yo soy buena estudiante. ¿Por qué yo soy buena estudiante? Sí, pero sin pregunta. Tenés que decir. Soy buena estudiante. Tíralo un beso a la nona. ¿Qué te da vergüenza? Nona, decíle. Nona, decíle. Decíle. Nona. Tíralo un beso a la nona. Increíble. Tíralo un beso a la nona. ¡Gracias!